Diferentes grupos de escolares de primaria están probando las actividades que ofrece la piscina cubierta climatizada y que muchos aún desconocen. Para algunos es el primer contacto que tienen con las instalaciones municipales y con los servicios que allí se ofertan. Por lo menos en este trimestre que puedan venir una vez a la piscina y prueben estas actividades que tenemos montadas, que son muy variadas, pues tenemos en principio un circuito montado dentro de la piscina grande, con colchoneta, aro y demás. Después haremos relevo de salvamento con los salvavidas y al final haremos un partido de waterpolo. El objetivo de esta actividad programada por el equipo técnico de la piscina cubierta es el de que los niños y las niñas de COIN conozcan las instalaciones, tengan contacto con las actividades acuáticas y que la natación se pueda integrar en sus clases de educación física en cada uno de sus centros. Muchos entran aquí y no saben ni lo que hay, ni cómo es de profunda la piscina, ni cómo es de grande. Y claro, cuando vienen aquí, acostumbrados a que normalmente la natación solo la practican en verano y muchas veces la playa, pues venimos a una instalación así, con seguridad, tenemos nuestros socorristas, los monitores y todo, pues el material que tenemos es fabuloso porque nos permite también hacer actividades muy divertidas.